Tomaremos el cauce de estas voces que nos llegan de lejos Pidiéndonos asiento a nuestro lado para un viaje de múltiples senderos Que misterioso río podría conducir nuestro desvelo Hacia el campo deseado de inusitada luz y claro acento En que tierras de olvido podría refugiarse el mustio sueño Todo es oscuro ahora hasta los rumbos que hubieran sido al fin Los verdaderos Y así caminaremos como a tientas bajo el fragor del viento Que no nos llame nadie en el camino Que no nos miren ser el arroyuelo Que no salgan al paso para herirnos los pálidos deseos Tomaremos el cauce de estas voces Claridad esperada, dulce fuego Aroma del acento Que redime y debe ser eterno Aroma del acento Que redime Y debe ser eterno Aroma del acento 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 Aroma del acento